Margarita Mis amigos Ellos que sabian De amor Que me dieran un consejo Para cortar Es la cor Un consejo Que me dieron Queriendome Consolar Que deje pasar El tiempo Para poderla Cortar El tiempo se fue Pasando Y mi se había simulado Cuando yo Quise cortarla Que a otro La habia cortado Que con esta me despido Y de mi Nada de cantar Que todos tal vez tan Ingratos No me la quisieron dar Hay, Pedro Aliós Haido